Hola, soy Miss Laura. Hola, ¿cómo están? Soy Miss Adriana. Bienvenidos a los Cuentitos Bilingües. Ok, vamos a cantar nuestra canción de Bienvenida. ¡Qué lindo verte aquí! ¡Muy bien! ¡Es muy bueno verte! Oh, we're going to talk about something that goes... ¡Ribbit! Ok, vamos a hablar acerca de algo que es... o que hace el sonido de... ¡Ribbit! ¡Oh, a frog! ¡Así es! ¡A green frog! ¡Así es! De un green frog. ¿Cómo se dice green frog en español? Green frog en español es rana verde. ¡Rana verde! ¡Oh, a frog es rana and green is verde! ¡That's right! ¡Así es! So, in our song, we're going to sing about a little rana verde. ¡Así es! En nuestra canción que viene a continuación, vamos a hablar acerca de una rana verde. Ok, here we go. It goes like this. Mmm, ah, went the little green frog one day. Mmm, ah, went the little green frog. Mmm, ah, went the little green frog. One day, and they all went mmm, mmm, ah. But, we know frogs go la-da-da-da-da, 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 la-da-da-da-da. We all know frogs go la-da-da-da-da-da, they don't go mmm, mmm, ah. ¡Muy bien, Laura! Isn't that cute about the little green frog? ¡So cute! Es muy linda la canción. How would you sing in Spanish? Oh, ahora vamos a cantarla en español para que Laura y ustedes la aprendan. To learn you and the kids, ¿no? Oh, ok, ok. Ok, ahí va. A ver si me sale, ¿me acompaña? Mmm, ah, se fue la rana un día. Mmm, ah, se fue la ranita verde. Mmm, ah, se fue la rana un día. Y todos fueron mmm, mmm, ah. Pero todos sabemos que las ranas van, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, pero no van, mmm, mmm, ah. Así es. I heard, I heard rana, but then I also heard ranita. Oh, yeah, ranita means little frog. Oh, little frog. So I say little frog and you guys just say ranita. The N change by rana, ranita, E-T-A change, like little frog, is ranita. Oh, so cute. Yes. Ok, we have a story for you. Ahora tenemos un cuentito para ustedes. It is called, This is Mine. Se llama, Esto es mío. And written by Michael Van Severin. Y este escrito por Michael Van Severin. In the jungle, the dangerous jungle, en la jungla, la peligrosa jungla, A little frog finds an egg. Uy, una ranita encontró un huevo. Ribbit, ribbit, this is mine. Esto es mío. Esto es mío, dice la serpente. Oh, ready? Cá, cá, cá. Chú, chú, chú. It's mine, says the eagle. Es mío, dice el águila. It's mine, says the komodo dragon. Es mío, dice el dragón. No, it's mine, said the eagle. No, no, es mío, dice el águila. No, it's mine, said the dragon. No, es mío, dice el dragón. Oh, no. As they argued, the egg escaped. Pero en la disputa, el huevo se les escapa. Oh, no, the egg fell. Oh, no, hitting an elephant on the head. Y va a caer, no puede ser. Chú, en la cabeza del elefante. Oh, I'm surprised it didn't crack. Sí, es verdad, ¿por qué no? Se reventó el huevo. Oh, no, the elephant said, ouch. Uy, dice el elefante. Oh, now he has a big bump on his head. Uh, uh, y ahora tiene un chichón en la cabeza. Do you know what we call that? Un cow? We call it a goose egg. A goose egg? A bump on your head. Oh, and for us it's a chichón. A chichón. Es un chichón. You have a chichón. Ajá. But he literally got a bump, a goose bump on his, a goose egg on his head from an egg. Oh, pobrecito, un chichón en la cabeza porque le cayó el huevo. Oh. Oh. Whose egg is this? Asked the elephant. ¿De quién es esto? Pregunta el elefante. Ah. 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 It's yours. It's yours. It's yours. It's yours. Es tuyo. Es tuyo. Es tuyo. ¿Eso? ¿Mio? Oh, no. I'll give it back to you then, said the elephant. Entonces te lo devuelvo. Dice el elefante. That's not fair. Esto no es justo. What? ¿Cómo? Why does the frog get the egg? ¿Cómo es que la rana tiene el huevo? No puede ser. I don't know. Oh, rivet! Rivet! Finally! It's mine, said the frog! Crack, crack, crack. ¡Qué lindo! Dice la rana. But, uh oh. At that moment, there's a crack. And the egg hatches. No puede ser. Pero en ese momento... ¡Ay! ¡El huevo se rompe! Oh no! Oh no! And guess what? Out comes... A crocodile. Y sale un... Cocodrilo! I don't think the frog wants it now. Oh, creo que ya no lo quiere la rana. Vamos a ver. And then when he sees the little frog, he says... This is mine! Can you imagine that? Oh my goodness. Que al ver a la ranita dice... ¡Esto es mío! Oh, oh! Be careful what you want. Cuidado con lo que deseas. Ajá. You could end up with a crocodile egg. No creo. I don't think so. Okay, we have a fun craft for you. Tenemos una manualidad super linda para ustedes. It is a cute little green frog. Así es. Es una ranita verde para ustedes. And we'll have some of them available here at the library or at the preschools around town. Recuerda que las tenemos disponibles aquí en la biblioteca o también en algunas escuelas. And we also have, if you don't want to make the little green frog, we have stickers of the life of a frog. So the frog from a little teeny baby to the tadpole and then a grown up frog. Oh, wow! Recuerda que tenemos dos manualidades. Si no quieres hacer la rana, entonces pues tenemos unas estampas, de alguna forma, donde podrás ver las estampas de cómo se va formando una ranita. Yeah. So you can pick which one. Así es. Puedes escoger las calcomanías o puedes escoger la ranita. Alrighty. I think it's time for our goodbye song. Oh, no puedes decir. Oh, but we can't sing goodbye yet. Es verdad. No, we can't. We have some exciting news. Es verdad. No podemos decir adiós sin antes decirles algo muy importante. Summer is coming. Uh, el verano ya viene. Summer Reading Program 2021 is called Tells and Tells. Así es. Nuestro programa de verano de la biblioteca 2021 se va a llamar Colas y Cuentos. So, yeah, it's all about animals. Uh-huh. So, Tells get at animals. Así es. Será acerca de los animales, de los colitas de los animales. Uh-huh. And about stories, of course. Así es. Y acerca de muchas historias de todos los animales que te puedas imaginar. Uh-huh. So, we want you guys to start registering for Summer Reading Program online, and we'll make sure you have a link. Así es, ¿verdad? Así es que recuerda que te tienes que registrar en la biblioteca en línea para poder participar con nosotros. Y te dejaremos el link. Yep. And it's gonna start in June. Uh-huh. Y empieza en junio. Yeah. So, start today. Get registered today. Okay. Así es. Así es que regístrate ahora mismo. We have a lot of events, prizes, and just fun. Así es. Habrá muchos cuentos, muchos premios, muchos concursos, muchos libros, y mucha diversión. Yay! Okay. Now let's say goodbye. Así es. Ahora sí es tiempo de decir adiós. Okay, here we go. Here we go. Goodbye, adios. Goodbye, adios. Goodbye, adios. It's time to say goodbye. Goodbye, adios. Goodbye, adios. Goodbye, adios. Qué lindo verte aquí. Alright. Until next time. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye, bye.